Modelo 1, bótate Modelo 2, bótate Modelo 3, bótate Lúcete, ahora es Modelo 1, bótate Modelo 2, bótate Modelo 3, bótate Lúcete, ahora es Mucho curia a la vista Demasiado poderoso Alimento pa' mis ojos porque está de revista Puede ser que no sea famosa Pero yo paga cualquier artista Es una chica fashion En eso del amor de toda una especialista La acera es tu pasarela Lúcete Con tu estilo Mátalo Formate un escándalo Tome arriba la copa Sigue sexy la droga No importa la marca si ella es la que le da la vida a la ropa No hace falta la fama Todo el mundo la clama Son muchas las superestrellas que ponen la zona en llama Modelo 1, bótate Modelo 2, bótate Modelo 3, bótate Lúcete, ahora es Modelo 1, bótate Modelo 2, bótate Modelo 3, bótate Lúcete, ahora es Tiene la carretera para avisar, es que está pasando algo descomunal. He visto millones de mis universos, la cosa es que con todas me quiero quedar. Con topa de esos cuerpos tan ricos, me tienen en el cuello como un abanico. De lao a lao, de lao a lao, la acera es tu pasarela. Tu sede, ay, 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 con tu estilo, matalo. Full Harmony. Esa falda chiquitita, qué bonita te queda. La veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Esa falda chiquitita, ay, qué bonita te queda. Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Ese culo pone a las demás inseguras, ella a mí me desconfigura. Mecla lo sensual, la calla y la finura. Cuando quiere no disimula. El papá la calla, se bebe y se fuma. Quiere un tipo que la presuma. Suri heavy, güey. Y el jacuzzi con espuma, chingando, escuchando a PESO PLUMA. Ay ay , ay ay luppy Dsi , chỉ Dsi ,day Ay dejando francura mami venga dame sinton